3, 2, 1, 0. Empezamos este webinar de hoy, 25 de mayo del 2020, donde vamos a hablar de ZWaveMe, de ZWave. Vamos a hablar de ZWave, escrito Z-W-A-Y como plataforma, y del Z1. Somos Domotica DaVinci, con nuestras tiendas online de dispositivos ZWave. Y aquí un poco de las cosas que voy a hablar, de la plataforma ZWaveMe y ZWave, del Z1 Shield, que es lo más importante que quiero hablar en el webinar de hoy, pero será el final, y de esta placa Z1. Y haremos un repaso sobre Arduino. Al aparato José Miguel Rubio Varás, conocido por Chemi, servidor de ustedes, y Miriam Suárez, es la otra parte de Domotica DaVinci. Y vamos a empezar hablando de Arduino. Bueno, Arduino es un proyecto que nació en una iniciativa entre un italiano y un español, con unas placas muy muy sencillas, con un procesador, entradas y salidas, para que la comunidad educativa pudiera aprender a programar. Y se pueden hacer con ellos montones de prácticas y montones de cosas, ¿vale? Digamos que Arduino mola y mola mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar, pues, este tipo de prácticas que se pueden hacer con Arduino, que algunas de ellas, pues, las hemos hecho en el curso. Entonces, aquí tengo la otra presentación sobre Arduino. Arduino, y la vamos a ver en pantalla completa, enter full screen. Bueno, pues, ¿cómo se hace la práctica con Arduino? Pues, básicamente, hay un programa de configuración de Arduino que se llama IDE, que hay que descargarlo e instalarlo. Y también se pueden utilizar emuladores. ¿Y qué cosas puedo hacer después? Pues, ¿no? Conecto el Arduino, configuro el IDE, envío el puerto y puedo empezar a volcarle programaciones y hacer prácticas. Y aquí tengo, simplemente, la fotografía de prácticas o ejemplos que hemos hecho con Arduino en el curso. Lo hicimos en la realidad y luego lo hicimos también con el simulador este, que es Tinkercad, se pueden hacer la mayoría de ellos. La práctica número uno, pues, sería simplemente conectar un LED a la placa de Arduino, a una salida y hacerla que parpadee durante unos segundos. Que parpadee, por ejemplo, que se mantenga un segundo encendido, un segundo apagado, un segundo encendido, un segundo apagado. Para que el LED no se queme, hay que ponerle una resistencia entre el lado positivo del LED y la alimentación. ¿Vale? Y, bueno, pues, esa es la primera práctica, que se llama LED parpadeante. Es muy, muy sencilla. La segunda práctica, pues, podría ser, por ejemplo, coger un LED RGB y tres resistencias y forzarle al LED que muestre los tres colores RGB. Red, green, blue, rojo, verde, azul. ¿Vale? El LED RGB es un LED como este que hay aquí en la pantalla. Tiene cuatro patas, tiene el negativo y en las tres positivas, pues, tenemos que conectarlo a tres salidas. Tres salidas, en este caso lo ha hecho en tres salidas PWM, en tres salidas de modulación de ancho de pulso, para darle la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul que quiere en el LED. Y, con eso, podríamos hacer una pequeña práctica de colores con el LED y aprenderlo. Bueno, otra práctica que podríamos hacer es una práctica que llaman con zumbador activo y también está la de zumbador pasivo. Bueno, no tiene gran diferencia una de la otra, pero, bueno, lo que nos permite es este enciende y apaga muy rápido la salida 12. Entonces, al cambiar la velocidad del enciende y apagado, se oye una frecuencia diferente o, bueno, pues, si se hace con el zumbador pasivo, pues, se pueden hacer hasta notas musicales y melodías. ¿Vale? Una práctica también muy, muy sencilla. La práctica número 5, que también la hicimos en el curso y es muy fácil de programar, pues, simplemente agarramos el Arduino y aquí, en concreto, en la salida número 2, tiene conectado este dispositivo, que lo que tiene dentro es un contacto con una bola y, entonces, si el equipito está en vertical, la bola cae y cierra el contacto entre las dos bolas metálicas. Si el equipo está en horizontal, la bola se va para otro lado, no cierra el contacto entre las dos bolas mecánicas. Entonces, ¿vale? ¿Entendés? Pues, bueno, es muy fácil hacer una práctica de definir el pin número 2 como entrada y hacer que el pin interno, el 13, luzca o no luzca según el módulo de la bola de inclinación esté inclinado o no esté inclinado. Esta práctica, pues, también la vimos, la hicimos y la programamos. Luego, pues, otra práctica sería el servo. El servo no deja de ser un pequeño motor, un pequeño motor que tiene, pues, un, que podemos programarle un cierto giro de 180 grados. Entonces, podemos darle una orden de que se vaya a cualquier posición de giro entre 0 y 180. Si le decimos que se vaya a 90, pues, se va a 90 grados, hace la mitad de su recorrido, ¿vale? Es bastante sencillo. El servo lo alimentamos por GND y lo alimentamos a 5 voltios y luego aquí, pues, la orden de giro, pues, se le da con la salida en el bornero número 9. Se le programa el código y podemos jugar a girar el servo. No me acuerdo exactamente esta que hacía. Creo que se movía hacia un lado y hacia otro sin más ni más durante un en bucle. Bueno, otra práctica que hicimos fue el sensor de ultrasonido. Este es el módulo que se puede utilizar para hacer esta práctica, un HCSR04. También es bastante fácil de entender. El sensor de ultrasonido lo que nos da es, en un rango, la distancia y lo sabe porque emite un ultrasonido y ve el rebote y midiendo el rebote te lo puede decir. Entonces, puede servir para medir distancias o medir niveles de líquidos en un depósito. Puede servir para muchas cosas. Entonces, bueno, pues, este módulo también es bastante fácil de entender. Aquí cogemos 5 voltios y GND para alimentarlo. Cogemos por la borna 12 lo que llaman el trigger. Aquí pone trigger, es el gatillo o disparador. Entonces, cuando mandamos un pulso por la borna 12 es, bueno, quiero leer ahora el valor. Y aquí por el eco, por el cable verde, por la entrada 11 recibe el valor de la distancia y se puede leer la distancia. Bueno, pues, esta práctica es bastante fácil de programar. Se puede programar en el mundo real con estos módulos y ver por consola la distancia o con el simulador, pues, también se puede hacer. Luego, pues, podemos también poner un sensor de humedad y temperatura. Aquí, en este reino, hay dos que se utilizan mucho, el DH11 y el DH22. Y, de nuevo, pues, es bastante sencillo. Pues, la sonda de humedad y temperatura la alimentamos a 5 voltios. Aquí, con el cable rojo y el cable negro. Y por la borna número 2 la programamos como entrada y nos va a ir diciendo la humedad y la temperatura. De nuevo, pues, esto es bastante fácil de programar y con el ordenador podemos ver por la consola la humedad y la temperatura en el mundo real y también con el simulador. Bueno, práctica número 9. Pues, este es un joystick analógico. Aquí no se ve muy bien porque desde arriba aparece un botón, pero, bueno, en realidad es el joystick o el mandito que gira en todos los sentidos, arriba, abajo, izquierda y derecha, que tenemos en las consolas de videojuego tipo PlayStation, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, también es fácil de entender más o menos cómo funciona este aparato o cómo lo podemos programar con el Arduino. Básicamente, lo alimento con 5 voltios IGND y luego, pues, aquí te da tres cables. El cable verde, lo tenemos programado en el pin 2, es si pulso el joystick. Si pulso el joystick, el palito que gira, lo puedo pulsar y dar como una orden como de pulsado o disparado. Eso lo recibo por el cable verde en el número 2. Y luego, por el analog 0 y por el analog 1, recibo la posición del eje X y la posición del eje Y. Os podéis hacer a la idea que esto es como un eje de abscisas y ordenadas, un eje X y un eje Y, con valor entre 0 y 1024. ¿Vale? Entonces, cuando está en posición de reposo en el centro, pues, aproximadamente, la X toma valor, pues, 1024 entre 2, aproximadamente, tendría que dar 512, y la Y tendría que dar 512. Entonces, por ejemplo, si lo girara a izquierda abajo del todo, pues, daría valores 0, 0. Si lo girara derecha arriba del todo, daría valor 1024, 1024. Entonces, puedo recoger el valor y lo puedo ver por la consola. Esta es otra práctica que se puede hacer con Arduino. Está repi. Bueno, más prácticas, pues, puedo conectarle un receptor de infrarrojos, el típico receptor de infrarrojos que tendréis en vuestra tele o aparato de aire acondicionado. Muy sencillo de programar. El receptor de infrarrojos lo alimento con 5 voltios y 0 voltios. Aquí, 5 IGND. Y luego, pues, nada, por la salida amarilla lo tengo programado en la entrada 11. ¿Vale? Este simplemente está programado. El programa de la práctica es muy facilito. Simplemente le miras con un mando a distancia y si pulsas el botón, se encienda o se apaga el LED número 13 y el LED interno, si está recibiendo infrarrojos o no los está recibiendo. Es una forma muy fácil y muy sencilla hacer una primera práctica con un receptor IR. Siguiente práctica, la número 11. Bueno, pues, aquí ya nos podemos meter un poco en camisas de once varas y conectar una pantalla LCD. Es una pantalla de texto que se enciende, que tiene aquí dos segmentos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Tenemos dos filas donde podemos poner hasta dieciséis caracteres. Entonces, bueno, pues, la pantalla hay que alimentarla. La pantalla trae aquí un potenciómetro donde podemos regular el nivel de brillo que queremos en la pantalla para que el contraste sea correcto y veamos bien las letras. Y, bueno, pues, por aquí se le comunican las letras en cada segmento. Y, bueno, pues, la práctica consiste, básicamente, en regular la pantalla correctamente con el potenciómetro y poner el texto que uno quiera, si lo conecta con cuidado. Esta práctica, pues, de nuevo, se puede hacer en el mundo real y se puede hacer en el mundo virtual con el simulador que os decía al principio. El único pero que tiene, si os compráis un kit, es que la pantalla LCD viene sin soldar aquí los pines y tenéis que vosotros, pues, meter aquí los pinecillos y soldarlos normalmente. La práctica número 12, pues, es un poco igual que la práctica número 11 con la diferencia de que le conecta un sensor de humedad y temperatura y muestra la humedad y la temperatura en la pantalla. Aquí me temo que me he equivocado y no he puesto el dibujo correcto, pero, bueno, es una mezcla de esta con la de humedad y temperatura que había aquí. Y esta, ¿vale? Este sería el cableado de la sonda de humedad y temperatura, este sería el cableado de la pantalla LCD y luego, por programación, podemos hacer que la humedad y la temperatura salgan por la pantalla. Otra práctica muy parecida es hacer un termómetro. Pues, puedo poner aquí una sonda de temperatura. Aquí, en concreto, ha puesto una sonda de temperatura NTC, Negative Temperature Control, una sonda que, digamos, que según aumenta la temperatura reduce su resistencia interna. Desde aquí, pues, hace un pequeño circuito y recoge la señal en la entrada analog 0 y con eso, pues, sabiendo la resistencia del circuito y sabiendo que aproximadamente a 0 grados serán unos 100 ohmios, pues, calcula la temperatura a partir de la resistencia que está leyendo en la entrada 0 y lo puede mostrar en la pantalla. Y así es como se puede hacer un termómetro digital muy fácilmente. La práctica número 14. Bueno, esta ya es un poco más complicada. Aquí lo que utiliza es 8 LEDs, pero no quiere utilizar 8 salidas digitales del Arduino para manejar los 8 LEDs. Y entonces utiliza, pues, una placa de circuito impreso, bueno, un chip, una cucaracha que decimos a veces, la 74HC595, que nos permite que, bueno, pues, con una serie de señales podemos manejar los LEDs. Y, bueno, pues, esta es otra práctica. Supongo que puedo encenderlos todos, apagarlos todos, hacer una secuencia de subida y bajada. En fin, sobre todo el interés de esta práctica es aprender que con un chip adicional puedo manejar 8 LEDs sin gastar 8 salidas. ¿Vale? Bueno, otra práctica más que podemos hacer con el Arduino es el monitor serial. Lo podemos ver un poco después. El programa este con el que se programa, el IDE, tiene un monitor serial donde nos permite ver los textos y las cosas que le pasa. Como he dicho en algunas de las prácticas anteriores, pues, te puede decir la humedad, te puede decir la temperatura, te puede decir cosas. Pero, bueno, también se le pueden meter textos por monitor serial y encender o apagar luces. Y, bueno, pues, esto sería otra práctica que se puede hacer. ¿Tú probaste esta práctica, Marta, por ejemplo? ¿Alguna vez? A meter texto por el... Y estoy en lo cierto. Metes texto por el monitor y enciendes y apagas luces, ¿no? Pero estoy diciendo, Marta, que sí. Que estoy en lo cierto. Bueno, la práctica número 16, pues, sería parecida a la anterior de los 8 LEDs con este chip y con una fotocelula. Entonces, probablemente, pues, puedo hacer que si aquí yo le doy con la linterna o la tapo con el dedo, a mayor o menor luminosidad, se enciendan o se apaguen los LEDs. Y, bueno, pues, una especie de foto. Esa es la que hice yo en clase, pero con relés. Esta es la que hice, Marta, pero en vez de poner... ¿Y utilizaste el chip este para no gastar tantas salidas o no? Sí. Entonces, bueno, pues, Marta, en vez de poner... Parece que... Pero casi el mismo, ¿no? Aquí, Marta, pues, en vez de utilizar resistencias y LEDs, pues, utilizó relés y bombillas reales a 220 y no LEDs pequeñitos. Es un poco lo mismo. De la misma manera, pues, en vez de estos 8 LEDs, podemos utilizar aquí el display de 8 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos y el punto. Y podemos manejarlo desde el Arduino y que haga una cuenta atrás o que ponga una letra o, en fin, lo que queramos. Esta sería otra práctica y podemos hacer la número 17. Incluso, aquí está mal el dibujo, se puede hacer en vez de con un... con un solo dígito, que es este, pues, 4 dígitos. 1, 2, 3, 4 y poner 4 números o una palabra de 4 letras o lo que queremos. Sería otra práctica. Algunas prácticas más, pues, por ejemplo, encontrar un motor de corriente continua. Aquí, Marta, no sé por qué en algunos de los dibujos poner esta placa adicional aquí al principio de la protoboard. No sé para qué sirve. ¿Para qué sirve? Pues, exactamente sirve para pasarle 9 voltios. O sea, para no quemar la placa Arduino, principalmente. Ah, para... Además, el motor de corriente continua tiene, digamos, un retorno y nos puede llegar a quemar la placa. Vale, tío. Porque podría acoplar. Vale, entonces, esto lo que hace es que aísla eléctricamente y alimenta el motor protegiendo el chip y el Arduino. Bueno, además, tú si conectas esto y te puedes dar cuenta de que si tú mueves el motor, la lésica te va a encender. Entonces, si no pones eso, seguramente te puedes acoplar. Bueno, pues, lo mismo, pero con un relé. Podemos poner un relé para, además de manejar el motor de corriente continua, encenderlo o apagarlo. Lo mismo con un motor paso a paso. Por lo menos que este es un motor que tiene un contador de vueltas o que podemos ir manejándolo con más precisión que el motor de corriente continua, que lo único que podremos regular seguramente sea la velocidad. En este contaremos vueltas. Y entonces podemos establecer finales de carrera y cosas así. Sería otra práctica. Un motor paso a paso con mando a distancia. Pues, combinando esta práctica con la del sensor IR que había dicho antes, pues, le puede poner el sensor IR y arrancar el motor con un mando a distancia. Sería otra práctica que podríamos hacer. Podríamos poner un LCD con movimiento, un LCD con sensor de movimiento para que nos diga que detecta movimiento. Podríamos hacer una práctica de un potenciómetro con un LED o con una bombilla real. En fin, por ejemplo, aquí podría poner un potenciómetro con un LED. Este no le he cambiado el título. Este es un detector de movimiento. Podría poner un detector de humedad de suelo. Podría poner un sensor de infrarrojos. Este, Marta, no he encontrado el dibujo. A ver si me lo puedes mandar y lo añado a la presentación. La de luces 230 en una alterna con una fotocélula para que encienda o apaga. Esta no he encontrado el dibujo. Bueno, y finalmente la práctica número 29 que es hacer un control de accesos RFID. ¿Vale? Aquí tenéis el pineado. Y, bueno, pues cargando las librerías adecuadas, descubriendo las identidades de cada una de las tarjetas, se puede luego programar y hacer un tipo de control de accesos como hicimos. ¿Vale? Aquí tengo el llavero y la tarjeta y un LED. Y, bueno, pues cuando ponía una tarjeta que estaba bien identificada o un llavero que estaba bien identificada, puedo encender el LED durante un par de segundos. Si paso una tarjeta que no identifica, pues no sale el LED. ¿Vale? Bueno, pues esto serían la cantidad de prácticas que puedo hacer con Arduino. Simplemente para recordároslo, pues este es el programa de Arduino instalado y, bueno, pues si queréis hacer prácticas de Arduino, aquí hay montones y montones de ejemplos, muchos de los que, de básicos, de Dili y tal, de los que os he enseñado en esta presentación, que podéis utilizarlos vosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que quiero decir... A ver si hago esto bien. Vivo... Bueno, entonces, os digo, pues lo que os decía, Arduino mola y puedo hacer un montón de cosas, pero es incluso mejor si el Arduino puede comunicar. Si puede comunicar por Wi-Fi, por Bluetooth o por otro protocolo. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Si yo directamente a la placa de Arduino le pongo una antena Wi-Fi... Miren, aquí se ve muy bien en el ESP8266. ¿Veis aquí este trocito de circuito impreso que hace así como Zetas? Que hace como un circuito. Pues esto es la antena Wi-Fi. Entonces, esto es lo mismo, pero habla Wi-Fi. ¿Vale? El ESP8266 es el que comprábamos antes, aunque me soplan que el que mola ahora y el que os deberíais de comprar es el ESP32, que es el que está a la derecha y hace exactamente lo mismo que los Arduino, que no tienen antena Wi-Fi. ¿Miento, Marta? ¿Estás de acuerdo? Yo. Vale. Entonces, bueno, o por ejemplo, pues el otro día vi una práctica de uno que cogía un Arduino Uno y también por los puertos le conectaba un módulo Bluetooth y hacía un cochecito con cuatro ruedas y lo manejaba desde el móvil. Pues también mola que la placa hable Bluetooth. ¿Vale? O sea, hay mil opciones, pero esta opción, que es un Arduino con la placa Wi-Fi, pues mola mucho, porque esta opción vale 3 euros o 5 euros o 10 si lo compráis en Amazon, 2 euros en Aliexpress y 10 en Amazon y permite hacer lo mismo, pero además por Wi-Fi. ¿Vale? Yo os voy a enseñar un ejemplo que yo hice, un ejemplo de uso que yo hice, pues hace ya tres años, que fue coger un ESP8266 de estos, un módulo de relé, que lo que me hacía es que el ESP puede encender o apagar y habría cerrado el relé y me controlaba el radiador eléctrico. Yo tenía un radiador eléctrico de estos, pero no me molaba porque no estaba domotizado. ¿Vale? Entonces, si no estaba domotizado, pues no me molaba. Yo no quería ir a tocar el botón. Entonces, le cogí los cables de dentro y simplemente lo que hice es que el cable que encendía, el del enchufe, el cable que encendía y había apagado la resistencia interna, pues está gobernado por este relé. ¿Vale? Y si queréis, podemos ver un poco el código e intentar entenderlo. ¿Vale? Aquí veis el código, pero yo creo que es más fácil verlo en real. Voy a darle aquí a parar de compartir. A ver. Y vamos a compartir toda la pantalla y a ver si os lo puedo enseñar. Vamos a ir minimizando cosas. Bueno, entonces aquí si digo Docs da Vinci, proyectos, España, Asturias, aquí Domótica, Casa Tiñana. Y aquí si vemos donde pone Arduino Radiadores, Arduino, aquí vamos a ver el código. Por ejemplo, vamos a ver este código. Bueno, pues este es el código, este es el código con el que yo he programado ese, este es el código con el que yo he programado este ESP266 y lo tengo todo metido dentro del radiador y esto está funcionando en la vida real. Vamos a intentar entender el código. El código, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero que hace es hacer un include de la librería Wi-Fi de la placa. Es decir, oye, entérate que voy a hablar Wi-Fi. Lo siguiente que hace es que le define la Wi-Fi a la que se tiene que conectar y la contraseña de la Wi-Fi. Y luego, pues aquí define una salida en el pin 13 y un pulsador en el pin 15. Y luego define el server. Bueno, me puedo conectar a este módulo, como es Wi-Fi me puedo conectar en el puerto 80. Y empieza con el código. Dice Serial Begin, aquí, bueno, la velocidad del puerto Serial para poderlo ver cuando lo tengo. Y dice, bueno, pin mode salida output, o sea que el pin 13 lo pone como salida y lo apaga. Y el pin pulsador, que es el 15, lo pone como entrada y lo apaga. Lo siguiente que hace es que se conecta a la Wi-Fi, dice, bueno, imprime por puerto, se va conectándose a la Wi-Fi. Y dice, wifi.begin.ssid.password. Se conecta a la Wi-Fi y te dice si se ha conectado o si no se ha conectado y si ha iniciado el servidor. Incluso imprime la dirección. Y luego, ¿qué hace aquí en loop? Pues en loop lo único que hace es ver si si se ha conectado a algún cliente le muestra si pulsas el pulsador que se ha encendido o se ha apagado. Te dice si se conecta a algún cliente y aquí lo que más me interesa. Si hay una petición barra LED igual a ON, enciende. Enciende la salida 13. Y si hay una petición barra LED igual a OFF, apaga. ¿Vale? Y luego cuando se hace una petición él hace una respuesta en XML que es un lenguaje de HTTP cuando hace peticiones. Entonces, si tú le interpelas quiero que me responda. Y entonces él responde con el en XML responde entre sensors me responde o encendido o apagado. ¿Vale? Eso es lo que hace. Este es el código. No sé si ha entendido algo pero yo creo que en la realidad lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo yo cojo y entro en mi router de mi casa aquí tengo el router a ver si soy capaz aquí está el router de mi red y vemos la lista de clientes veis aquí que este el ESP este con esta con esta MAC está conectado a la IP 192.168.11. 20 él cuando se conecta bueno, pues yo lo que hice en vez de ponerle una IP fija se le he puesto una IP fija pero bueno, se la he fijado en el router. Tiene la IP 192.168.11.20 ¿Eso qué significa? Pues en teoría en teoría yo puedo hacerle ping vamos a intentar hacerle ping a ver vamos a intentar hacerle ping yo puedo intentar hacerle desde esta red ping 192.168.11.20 y veis responde a ping o sea el el 11.20 responde a ping está encendido ¿qué más puedo hacer? bueno, pues control voy a parar esto pues desde un navegador de internet yo podría hacer 192.168.11.20 como que le interpelo ¿eh? y aquí él me contesta no hace nada pero él me contesta por xml sensor encendido bueno, dice que está encendido en realidad cuando lo programé en realidad pues lo al final lo programé al revés y bueno, pues luego entonces pero bueno está apagado ¿vale? pero porque me cambió el relay ya no quise volver a abrirlo y cambiar los cables entonces bueno la lógica la dice al revés entonces bueno si vemos otra vez el código aquí dice si le pongo un LED barra on o un LED barra off enciende o apaga lo vamos a comprobar si yo le meto aquí un barra LED igual a on ahí ha encendido que es lo que estaba y si le ponemos un barra LED igual a off plus ¿eh? vale apagado y se ha apagado el radiador voy a mirarlo y efectivamente aquí puedo ver que ha cambiado el estado entonces a mí todo este invento ¿para qué me interesaba? ¿vale? pues para yo lo que quería era hacer la integración con el controlador domótico que yo utilizo que es el EDOMUS ¿vale? yo quería tener este radiador controlado desde el EDOMUS entonces ¿cómo lo hice? pues aquí aquí lo veis un poco pero podemos entrar en el EDOMUS si queréis y lo podemos ver directamente vamos a ver si yo escribo aquí secure.edomus.com voy a parar de compartir un segundo no hace falta bueno pues aquí tenemos el aquí tenemos el radiador ¿vale? entonces el radiador fijaros cómo está hecho bueno este radiador este está hecho por Z-Wave la integración pero este que pone aquí ping estado y radiador está hecho por por Wi-Fi con el Arduino ¿vale? entonces ¿cómo está hecho? pues muy sencillo aquí simplemente yo creé un actuador HTTP donde le mando los valores HTTP la IP barra LED ON y barra LED OFF ¿vale? con esto yo simplemente aquí en radiadores puedo encender el radiador o puedo apagar el radiador ¿vale? ¿qué más puedo hacer? pues aquí le tengo puesto un ping a la IP aquí a la IP a la IP a 192, 168, 11, 20 cada 3 minutos le hago un ping ¿por qué? porque no me interesa o me interesa saber si se me ha desconectado si ha pasado algo yo pensaba que esto de Arduino Wi-Fi podía ser poco fiable y digo bueno se me va a desconectar de la Wi-Fi y se va a caer pues bueno llevo ahí 3 años y la verdad que responde bastante, bastante bien y luego bueno como veis yo desde aquí puedo encenderlo o apagarlo pero no me da el estado real del radiador si lo ha encendido alguien con el botón o si se ha encendido con una regla de domótica o algo aquí yo no lo vería entonces tuve que crear un objeto de estado de radiador esto en el Edomus se llama un sensor HTTP que lo que hace es que hace una llamada a la IP y bueno pues en XML busca esta cosa que hemos definido en XML como sensors habéis visto antes la respuesta y entonces busca la respuesta y lee la respuesta entonces como os dije lo tengo al revés entonces cuando me responde un apagado significa que está encendido y cuando me responde un encendido significa que está apagado y esta respuesta que me da de apagado o encendido estas en realidad las definí yo aquí al programarlo si os fijáis en las respuestas XML de lo que ocurre aquí este texto con la A mayúscula y con la E mayúscula esto yo lo definí estas son las respuestas en XML que me da entonces bueno pues no sé lo que os quiero aquí transmitir es que bueno yo era muy escéptico de que un aparato que vale dependiendo de donde lo compráis pero menos de 10 euros con un cachito de relé simplemente manipulando los cables que me llevó 20 minutos quitar los tornillos encontrar el cable de resistencia ponerlo al cable del relé cablearlo haciendo la programación adecuada que eso me llevó más que funcionara la wifi y tal pues ya tenía un control por el navegador de internet como os he puesto aquí yo le daba a on y a off aquí con esta URL lo apagaba y con la URL contrario lo encendía y veía que funcionaba y luego con las URL y con el XML pude hacer un actuador y un sensor en el Edomus y tener un control y una integración esto lo puse y lleva ahí 3 años de hecho ni lo toco lo que tengo es una regla más o menos compleja porque este radiador 2 este sí que me fiaba más porque tiene dentro un módulo ZWeb y una sonda de temperatura y este sí que tiene un botón y entonces tengo hecha una regla que si enciendo este se encienda el que va por wifi y si apago este se apaga el que va por wifi de manera que solo tengo que tocar uno de los dos y luego tengo hecha una regla que a las 2 de la mañana para no dejármelo encendido me los apague y listo ¿vale? bueno ¿se ha entendido el ejemplo un poco? ¿o os habéis perdido? para que veas Marta bueno pues nada entonces si me habéis seguido hasta aquí más o menos pues esta es la idea o sea primera idea Arduino mola segunda idea Arduino mola más si comunica por cosas sencillas si comunica por wifi o comunica por bluetooth y comunica o comunica por otro protocolo ¿vale? entonces pues bueno el ejemplo de Arduino con wifi pues lo hemos visto y como he hecho la integración con el Edomus ¿no? entonces pues el siguiente paso pues digo Arduino mola Arduino mola si puede comunicar Arduino mola si puede comunicar por wifi por bluetooth o por otro protocolo ¿y cuál es la madre de los protocolos de la domótica? a ver un, dos, tres responde otra vez ¿eh? ¿cuál es? esto está grabado yo no te lo digo entonces bueno entonces eso es eso es el Z1 ¿vale? el Z1 que bueno pues tengo aquí viene viene en una cajita como esta y bueno pues en este caso lo tengo ya metido aquí en un shield en una en una caja que me permite hacer más cosas pues esto es lo mismo que lo que os acabo de enseñar que tiene wifi pues esto en vez de tener wifi tiene Z-Way y eso hace que en vez de valer menos de 10 euros valga menos de 60 euros ¿eh? para bien o para mal pues esto ¿tiene Z-Way y tiene wifi también? no no tiene wifi no tiene ¿sólo tiene Arduino con Z-Way? solo tiene Arduino y Z-Way y ya mala suerte ¿vale? mala suerte sí supongo que sí pero no sé si no les ha dado la vida para tanto bueno entonces el Z1 bueno pues ¿qué es Z1? pues es una placa de de prototipado para crear dispositivos Z-Way ¿no? que toma las mejores ideas de Arduino y las mejores ideas del Z-Way y sirve para hacer entornos de desarrollo sencillos con el Arduino IDE ¿no? y muchos de los módulos y sensores baratos compatibles se pueden utilizar ¿vale? y el lenguaje es el mismo entonces el rollo este que he soltado al principio de las 29 prácticas pues se pueden hacer las 29 prácticas con el Arduino con wifi claro que se pueden hacer exactamente igual ¿se pueden hacer las 29 prácticas con el Z1? pues se pueden hacer o por lo menos la mayoría de ellas pero vamos que si tú tienes una sonda de temperatura un DH11 un DH22 todo lo puedes hacer con el Z1 ¿vale? entonces bueno pues aquí tenéis la lista de las cosas que puede hacer entonces pues es una forma muy sencilla y muy barata de hacer controles on-off dimmers sensores medidores de consumo controles IR y todo para el mundo Z-Wave ¿vale? aquí hay un poco de publicidad de que esto es la leche para instaladores para fabricantes para lo que sea en fin ¿de dónde surge esto? pues estos son unos rusos que viven en un centro de que tienen su sede en un centro de innovación que hay en Moscú que se llama Z-Wave Me voy a parar un segundo bueno pues esto viene aquí esto viene de unos rusos un grupo de ingenieros que bueno pues están en un centro de innovación el es Nolkovo Innovation Center de de Moscú y bueno pues tienen también equipos en Suiza en Alemania y bueno pues tienen varias cosas bastante guays ¿no? tienen un software que se llama Z-Wave Me escrito Z-W-A-Y Z-W-A-Y sí parecido a Z-Wave pero escrito Z-Wave un software pues parecido a lo que puede ser un software como el OpenHAB o un software parecido como puede ser el de G-DOM un software es software libre que tú puedes poner para tener un controlador domótico en general y Z-Wave en particular esta es una de las cosas que hacen y otra de las cosas que hacen es un hardware hacen un hardware tienen ellos un controlador este blanquito tienen una placa también que convierte la Raspberry Pi en un controlador domótico Z-Wave le llaman RAZ con Z RAZ-Berry que se conecta al puerto GPIO tienen un puerto un dongle un USB un ZB para convertir cualquier ordenador o incluso cualquier Raspberry Pi en Z-Wave esto es como una antena Z-Wave y tienen el Z1 ¿vale? lo vamos a ver todo un poquito además tienen programadores y calibradores no voy a dar más vueltas entonces ¿cuál sería el primer uso del Z1 y cómo lo podríamos utilizar? bueno pues como he dicho hay que utilizar el software este con el que programamos Arduino lo que pasa es que hay una peculiaridad muy peculiar y es que el software la versión con la que es compatible el Z1 hasta donde yo sé y no sé por qué es la 1.6.5 ahora mismo vamos por la versión 1.6.8 ¿vale? por eso hoy he cambiado de ordenador porque veis aquí en este ordenador en el Mac tengo la 1.6.5 en el otro ordenador donde hicimos todas las prácticas de Arduino tengo la 1.6.8 y hasta donde yo sé este ordenador pues bueno pues este Z1 solo funciona con la 1.6.5 ¿por qué no lo evolucionan? pues no lo sé entonces pues bueno lo primero que habría que hacer es ir a la página de Arduino descargar pero no en descargas normales sino ir a versiones anteriores descargar el software ID.165 e instalarlo luego hay que instalar el paquete Z1 ID para Arduino seleccionar el puerto y la placa de ZWiME y bueno pues con el código apropiado pues hacerlo funcionar ¿vale? entonces repito de nuevo lo primero es tienes que ir a la página de Arduino pero no descargarte de frente la versión que te dicen sino tienes que venir aquí a versiones anteriores y descargarte la ID.165 he insistido bastante en que es la ID.165 y no otra ¿vale? bueno y luego pues hay un manualillo en inglés de 21 páginas que yo tengo aquí que viene también con el Shell este hay un manualillo que explica un poco cómo empezar a trabajar con el ¿por qué esa versión? con el Z1 pues la verdad es que no no lo sé no lo sé no lo sé ¿vale? ¿sortras no funciona? hasta donde yo sé no funciona no funciona no funciona no tiene demasiada lógica ¿vale? entonces bueno pues nada coges el aquí sigues un poco las instrucciones y y lo y lo configuras ¿vale? y luego pues nada una vez que lo has programado la función que hayas programado pues lo puedes incluir en una red Z-Wave entonces si yo he cogido la placa de Arduino con el IDE y le he programado como cuatro relés pues se supone que lo incluyo en un dispositivo Z-Wave ¿eh? lo puedo ahí lo veis tiene el botón de inclusión SS el este a ver dejarme ver que me vea bien cuál es el botón de inclusión SS pues lo incluye y como hemos hecho en el Z-Wave pues esto es un pantallazo del Vera o del Fibaro o del Z-Wave Mi y nada pues lo lo incluye y entonces pues tenemos la funcionalidad que hayamos programado ¿vale? no no tiene mayor historia ¿cuál es el cuál es aquí el tango? y lo voy a explicar después bueno pues como este es un dispositivo donde yo puedo configurar casi cualquier cosa ¿eh? pues cuando lo incluyes en un controlador que no es el software de ellos pues te pueden aparecer cosas raras o no aparecerte bien todas las funcionalidades ¿vale? entonces bueno pues luego lo voy a explicar pero nosotros hoy lo vamos a probar con el software del Z-Wave y lo vamos a probar con ese porque las buenas noticias son que se puede instalar en Windows y de hecho lo vais a poder instalar vosotros mismos en vuestro Windows en un momentito ¿vale? bueno algunos conceptos de programación con el del Z-Wave no os quiero aburrir con esto pero bueno pues es un poco lo mismo que en el lo mismo que en el Arduino el programa tiene dos partes la parte del setup y la parte del loop en la parte del setup es donde se definen los periféricos y los modos de las entradas y las salidas pues igual que hicimos en la práctica más básica primera que haces de Arduino donde defines el pin 13 como pin de salida y luego haces y en el loop es donde se ejecuta en bucle eternamente el programa ¿vale? y luego pues bueno existe bueno existe una función de ley que tiene la ejecución aquí no me voy a parar demasiado en fin y aquí bueno pues un poco de teoría de programación con Arduino cosas que hemos visto ya visteis que un poco que el Arduino o la programación es como código en tipo C pues las variables de tipo habitual los condicionales las operaciones matemáticas las comparativas bueno aquí yo en una sola transparencia pues he hecho lo que el otro ha hecho un curso de 70 capítulos en Python ¿vale? repito que el código en Arduino esto bueno pues como vimos en los ejemplos y la gente que ya está en Arduino pues en el Z1 exactamente igual el setup se ejecuta una vez y el loop pues se ejecuta eternamente ¿vale? aquí por ejemplo pues podemos ¿el código Z1 o setting channels es simple mismo? ¿el setting channels? no el setting channels ¿lo cambias tú? eso es justo lo que quería que viéramos ahora después porque resulta bueno aquí tengo las transparencias donde explica un poco bueno aquí tengo primero explica el pineado tampoco vamos a pararnos demasiado del Z1 bueno pues aquí tenéis el pineado donde veis el puerto USB los dos botoncillos que trae la alimentación a 5 voltios GND alimentación a 3.3 y todas las puertos que tiene recepción transmisión analógicas digitales PWM hazme caso Marta por lo que voy a explicar después esto no es importante ya pero te digo es que tú en la Winnaf dijiste que iba a 3.3 pero este tiene 5 voltios también si tiene 5 voltios pero te advierten de que no debes utilizar bueno si lo utilizas así a pelo te advierten que no debes utilizar los sensores y los aparatos que van a 5 voltios de Raspberry y de Arduinos pero luego lo que voy a explicar después creo que puedes utilizar cualquier cosa todo eso viene después bueno pues aquí alguna de las tiene entradas salidas no me voy a parar más por ejemplo pues como podría hacer el mismo ejemplo pues con una sonda de temperatura OneWire la DS18B20 esto es una sonda de Texas Instruments donde digitalmente con el pin del medio te dice la temperatura y hay que alimentarla por ahí de fuera pues así se conectaría se programa el código y bueno pues lo meterías en el controlador y te daría la temperatura ¿vale? o por ejemplo aquí yo tengo otro ejemplo que me pasaron de definir el Z1 para controlar cuatro luces on off y cuatro luces dimerizadas ¿no? pues este sería el código y aquí está el switch binary define con el getter y con el setter que voy a explicar después ¿vale? Marta pero bueno hacerme caso ¿no? pues le he dicho en Z-Wave tú tienes un solo dispositivo en este caso el Z1 y cada dispositivo puede tener varios canales yo puedo tener un módulo doble que tenga dos luces puedo tener un módulo seis en uno que me mide luminosidad humidad temperatura vibración no sé qué no sé cuántos no sé cómo pues cada cosa es un canal diferente ¿vale? entonces el Z1 en particular tiene cinco tipos de canales a configurar un interruptor on off un dimmer sensores sensores ambientales y medición de consumo eléctrico ¿vale? son cinco y se pueden combinar hasta diez canales a la vez ¿vale? y eso se hace con el código ¿vale? y para el código se utilizan el getter y el better ¿vale? entonces aquí es donde el getter y el setter bueno aquí lo he explicado un poco no voy a entrar en los detalles ¿eh? y bueno ¿se le puede? ¿se le puede? lo que defines el código con el Z1 setup channels switch binary o sea estos cinco tipos de switch binary switch multinevel switch bin tal tal con todos estos tú y con el getter y con el setter defines un poco lo que hace cada entrada y cada salida y cómo haces las interacciones ¿vale? puede ser puede ser más o menos interesante entenderlo pero os voy a enseñar hoy que a partir del shield tú puedes simplemente decir qué es lo que quieres y ya te genera él el código lo cual es bastante interesante ¿verdad Marta? Marta ¿me veis? sí, sí, sí pues eso lo que os quería lo que os quería decir es que bueno está bien entender esto pero yo creo que y aquí he explicado un poco la teoría cómo va cómo el controlador habla con el Z-Wave cómo va el getter y el setter y aquí pues incluso un ejemplo pero lo que a mí más me interesa es incluso se pueden hacer asociaciones Z-Wave lo que a mí más me interesa es enseñaros y vamos a intentar probarlo cómo configurarlo automáticamente incluso pues como el como el Arduino este lo puede consume muy poco lo puedes alimentar a pilas o lo puedes alimentar con una fuente de alimentación incluso lo puedes definir a nivel de Z-Wave que se comporta como un nodo a pilas o como un nodo alimentado bueno no voy a entrar en estos detalles porque esto no es lo que me interesa hoy vale tampoco voy a entrar en el detalle de la capa de seguridad del Z-Wave bueno el debugging pues por supuesto se puede hacer por la consola y algunos errores comunes pues lo dicho aquí te dice que no usar alimentación de más de 3.3 que no utilices los sensores de 5 voltios de Arduino etcétera etcétera no sobre tensionarlo en fin bueno que si haces por supuesto esto es importante y esto si lo vais a entender que si tú le cambias la programación al Z1 si pasa de tener 4 canales on off a 7 canales on off a nivel de controlador domótico lo tengo que excluir y volver a incluir para que el controlador se entere no se entera solo porque lo cambia en fin y algunas cosillas más de definir las operaciones bueno esto lo explicamos en el webinar que hice sobre Z1 que hice uno específico pues lo lo explicamos en todo detalle si no se te incluye en la red Z-Wave pues a lo mejor a nivel de programación le has cambiado la frecuencia de región o tienes problemas con el puerto USB o lo que sea bueno no pasa nada no me voy a detener más bueno hay un montón de ejemplos de gente que ha hecho cosas muy locas con el Z1 por ejemplo pues el más loco de todos es uno que lo ha conectado al robot Roomba que tiene por arriba aquí lo veis un puerto PS2 un puerto serial PS2 y pues maneja su robot Roomba por la red Z-Wave pero bueno llegamos al punto que más me interesa que sería esto no sé si veis mi pantalla bien dice vale vale me has convencido pero no se puede simplificar un poco todo el tema del pinout y la programación yo lo único que quiero es poder decidir mi configuración e incluirlo en la red Z-Wave y que funcione bueno entonces para eso inventaron el Z1 Shield que es lo que tengo aquí entonces ¿qué es lo que nos da el Z1 Shield? pues es esta placa grandota donde yo le pincho aquí el Z1 esto pues es muy habitual en el mundo en el mundo Arduino y en el mundo Raspberry pues están los shields o placas o también los llaman hats o sombreros etcétera etcétera vale y luego pues en particular han sacado dos cajas de plástico una en forma de carril y la otra en forma de de caja aislada para que lo puedas poner al aire libre viene con una caja muy mona con una gomita y lo puedes lo puedes sellar vale en particular esta es la que yo esta es la que yo tengo a ver speaker view no sé si veis mi pantalla ahora en grandota ¿veis mi pantalla en grandota? pues bueno pues viene viene esta caja con el manual viene con la goma y los tornillos y te viene y te viene esta caja esta caja donde puedes poner el Z1 y aquí puedes conectar todos los cables y aquí ya te quitas de muchos problemas porque esto lo puedes alimentar a 12 a 24 voltios las salidas no tal y puedes decir lo que vas a utilizar y la configuración te la dicen ellos la programación también luego también tiene aquí unos cuantos jumpers que también cambian según como lo vayas a utilizar y te dicen cómo hacerlos de hecho viene una bolsita muy mona aquí sabéis lo que son los jumpers estos que no sé si se ve estos para ponerlo en los en los jumpers ¿vale? y entonces bueno pues cuando hice el webinar del Z1 hubo un cliente que me puso sobre la pista y me dijo che mi el Z1 está muy bien pero lo que es la bomba es el shield y el configurador que trae que no has entrado en detalle y dije bueno pues voy a comprar uno lo pruebo lo veo y lo miré y me caí de espaldas y entonces eso es lo que os quería enseñar hoy y porque Marta también me ha preguntado varias veces de cómo cómo se hacía esto ¿vale? y entonces pues para eso inventaron el el shield ¿eh? bueno pues si vais a la página de Z1 ahí rápidamente te dice las características del vais a la segunda pestaña al shield y podéis entrar en el shield configurator y y lo vamos lo vamos a ver ahora después ¿vale? y bueno si queréis termino la presentación y luego pues nos ponemos un poco manos a la obra y hacemos un poco de de demo pues eso aquí en el shield configurator es lo que quiero enseñaros y luego y para probarlo que esto me lo ha preguntado también Marta varias veces evidentemente claro pues esto tú puedes tener esto pero si tienes el si tienes el Z1 pero no tienes un cacharro que hable Z-Wave no tienes nada entonces pues bueno aquí hay una opción que es muy buena y es se puede conseguir os acordáis este USB negro este lo tuve en el aula y lo tengo aquí este es muy baratito y muy fácil de poner y se puede utilizar con cualquier software se podría utilizar con Gidon se podría utilizar con OpenHAB se podría pero basta que estés con esto haciendo pruebas y haciendo tal para que los experimentos con gaseosa Marta te imaginas que haces una configuración rara en tu Z1 y lo metes en el OpenHAB y no te funciona y tic tac un dos tres responde otra vez ¿dónde está el problema? en mi programa DIDE para el Z1 en mi OpenHAB en que tengo el día tonto ¿me entendéis? entonces yo creo que para aprender para depurar o tal pues lo mejor es utilizar el Z-Way ¿por qué? porque como son los mismos que han fabricado el Z1 pues normalmente todo va a funcionar bien y si utilizas sus configuraciones en estándar todo va a funcionar bien tengo una preguntita que se me voy a preguntar ¿el lápice este negro tiene memoria? que yo sepa no no tiene memoria o sea que en cuanto los quites desconfigura o sea en cuanto los quites no se han memorizado o si no bueno a lo mejor tiene una cierta memoria del Home ID del Node ID y de cómo estaba configurado pero muy muy pequeña pero todo toda la memoria está en el server ¿vale? entonces ¿cuál fue mi sorpresa? que el otro día viendo un webinar del tipo este del ruso fundador de esto pues dijo no si lo tenéis para Windows el Z-Way lo hay para Windows por supuesto lo hay para Raspberry y tal y entonces ahí tenéis le dais aquí al bueno ahora si queréis lo hacemos todos a la vez pero tú te metes en la página de Z-Way Me y donde descargas te dice descargarlo pero te dice y si quieres otra versión mete al repositorio te vienes al repositorio y oh sorpresa que tenéis aquí una versión de instalable para Windows con fecha 29 de abril del 2020 dije esto lo tengo que probar así que esto si queréis lo podéis hacer ahora mismo conmigo de simplemente lo podemos hacer ahora todos a la vez te metes aquí te lo descargas el programa pesa poquísimo lo ejecutas y que oh sorpresa pues nada ejecutas tu IP local puerto 8083 y tienes un un momento vale tienes tu IP en tu IP local puerto 83 tienes un server no sé si os acordáis que en clase tuvimos un controlador que nos gustó mucho el POP ¿os acordáis del POP? ese controlador POP lo único que le ha pasado es que es un controlador Z-Way basado en Z-Way en Z-W-A-I lo que pasa es que es un controlador comercial y se ha quedado antiguo y no está actualizado a la última versión de Z-Way Me y ha perdido un montón de funcionalidades es lentote y es bueno pues no es no es genial pero este yo lo he probado en Windows y va como un tiro y digo joder pues que forma tan rápida y tan sencilla de probar el Z-1 con el USB y con el y con y con esto entonces pues así de sencillo lo instalas y tienes tu servidor Windows ¿vale? y simplemente la única precaución que hay que tener es que hay que ir ahí al apartado de la app Z-Way y ponerle el COM adecuado cuando le metes el USB miras en el panel de control en qué puerto COM te ha agarrado el USB se lo pones y caminando y entonces puedes probarlo ¿vale? bueno pues simplemente por terminar deciros que existe un libro un manual larguísimo que os lo puedo compartir también con este vídeo y con las presentaciones sobre sobre Z-Way y Z-1 y que el canal de YouTube de esta gente de Z-Way y me se han puesto las pilas y aunque tenían un montón de vídeos en ruso pero ahora han puesto unos vídeos en inglés y son bastante cañeros sobre todo los webinars yo estoy aprendiendo un montón los estoy viendo hacen webinars todos los viernes ¿vale? y estoy aprendiendo bastante bueno pues entonces si cierro la presentación si cierro la presentación y comparto pantalla toda la pantalla pues lo dicho si queréis conmigo lo primero que podéis hacer es ir a la página web de Z-Way 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 ¿vale? pues aquí te dice cómo instalarlo en Raspberry como tal 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 y aquí te dice para Junis y Windows aquí está el Z-Way Packet Repository le dais aquí os sale toda esta cosa y el que tenéis que descargar es este de aquí abajo es este el Z-Way Server del 29 de abril son total 22 megas si lo queréis ejecutar lo ejecutáis y tenéis un servidor web incluso aunque no tengáis una antena Z-Way está muy bien porque puedes configurarle un montón de cosas y le puedes configurar el cliente MQTT Marta entonces puedes hacer bastantes cosas bastantes a ver ahí te lo has descargado le das a ejecutar next instalar yes y le digo que me que abra un navegador ya él te lo abre por defecto vale y entonces veis ahí la IP es localhost dos puntos puerto 8083 ¿lo veis arriba a la izquierda? señálalo Marta vale muy bien entonces pues nada ahí seleccionas tu idioma si quieres cambiarlo a español de España pones una contraseña que tú quieras utilizar no va a salir vale vale ya hay el el correo que sea para recuperar la contraseña vale si bajas un poco más lo del asistente de voz de si quieres ya activarlo o no activarlo ahí de frente pues bueno pues nada le das a tramitar y bueno pues ahí ya tienes tu tienes tu controlador domótico instalado en tu Windows la pena es que no tienes un dongle Z-Way para poder insertar dispositivos pero bueno todo se andará pero muchas de las cosas guays que tiene esto como lo del MQTT o como información meteorológica o como tal lo tienes si le das a la rueda dentada si le das a la rueda dentada ahí no perdón perdón a las tres rayas que hay arriba a la derecha ahí y le das a aplicaciones pues ahí puedes buscar aplicaciones en línea y puedes buscar todo tipo de aplicaciones que te puedan hacer gracia y en particular la configuración del puerto Z-Way es aquí abajo en acceso a la receta ¿vale? aquí hay un montón de cosas puedes meter una cámara es que se pueden hacer muchas cosas bueno 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 aquí puedes meter puedes meter el Z1 claro ahí puedes incluirlo si tú tuvieras el dongle que yo si lo tengo lo vamos a hacer después ¿vale? entonces lo primero que quiero enseñaros es bueno yo tengo ya aquí stop sharing bueno he cogido mi he cogido mi Z1 y lo he alimentado y veis que está parpadeando el LED verde ¿se ve que parpadea? un segundo sí un segundo no vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar el programa a ver si soy capaz ¿vale? entonces bueno pues esto en el webinar del Z1 está explicado cómo se configura la placa y cómo se configura todo vamos en teoría en teoría si lo he hecho todo bien pues tengo aquí el Z1 tengo aquí el Z1 aquí en tools a ver cómo era esto en board tengo que decirle que tengo una placa Z1 esto lo sabe él el puerto me lo ha debido de él coger será será este ¿no? suelta suelta el lápiz a ver si lo quito desenchufo y le decimos aquí port ¿ves? el bluetooth no es porque tengo tengo algo bluetooth por ahí conectado y ahora lo meto está parpadeando otra vez tools port bueno pues el port es este entonces como como he configurado todas las librerías pues aquí en file examples en ejemplos Z1 tengo un montón de ejemplos aquí lo veis de ejemplos especiales para el Z1 y en particular pues supongo que el simple blink es el que a mí me interesa aquí está el ejemplo del simple blink ¿vale? lo veis este es el típico ejemplo igual que el ejemplo número 1 del arduino Z del arduino 1 entonces veis lo tiene un segundo un segundo pues por ejemplo yo le voy a decir que se encienda un segundo y se apague solo medio segundo 500 500 le digo que lo suba está en ello compilando sigue compilando ¿veis? entonces ahora ya tiene el programa hecho y ahí veis se enciende un segundo se apaga medio segundo se enciende un segundo se apaga medio segundo ¿vale? vamos a hacerle el programa contrario es igual que el arduino es que esta parte es exactamente igual yo creo que esta parte usted la puede ser vamos a ir donde os interesa bueno pues ahí está compilando de nuevo le he cambiado el programa a lo contrario apagado encendido solo medio segundo compilando 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 bueno pues ahí lo veis que ahora hace lo contrario enciende medio segundo y apaga un segundo entero ¿vale? bueno entonces lo siguiente que yo haría vamos a compartir la pantalla y vamos a la chicha entonces ¿qué es lo que me llamó la atención? pues bueno aquí en la página de Z1 ¿veis ahí mi pantalla? vale ¿veis ahí mi pantalla? ¿sí o no? ¿sí? vale esta es la página de Z1 donde explican todas las características de esta placa y aquí en la segunda pantalla te habla del shield que es esta cosa que yo tengo aquí y aquí vamos al shield configurator ¿vale? y esto es lo que es la bomba porque aquí tú decides cada una de las bornas cómo la quieres utilizar y te dice cómo tienes que hacer el pineado y los jumpers y te genera el código así que por ejemplo Marta haz los honores ¿qué quieres que hagamos? W output si no ha salido a la Pw o sea en Dimas vale ¿en dónde? en el Pw3 por ejemplo en el Pw3 ya está y aquí me pregunta si quieres que sea el RGB green o dimmer simplemente eso simplemente eso ¿vale? entonces a ver vale pues ya está entonces fíjate aquí si le doy al Pw3 te sale ya el gráfico de cómo es cómo lo alimento a la placa y cómo alimento la salida Pwm esto una salida Pwm por ejemplo podría ser para una regulación de una tira de led blanca ¿vale? sería un dimmer de led blanca ¿vale? si por ejemplo en otro salido hubiera puesto otra cosa pues me saldría y aquí magia mira y aquí te dice con amplificador o sin amplificador ¿eh? con ¿para qué es el amplificador? no tengo no tengo ni idea no tengo ni idea mira aquí con amplificador hostia ¿qué es eso? pues que porque pones sí porque hay unos como repetidores si tienes una tira de led que está muy lejos o te quedas sin potencia puedes poner estos repetidores y entonces pues esto sería con amplificador y aquí sin amplificador ves que estos rusos se lo han currado que lo flipas y magia botaja aquí show code magia botaja tienes only for your eyes tu código copy paste copy paste pues hagamos copy paste ¿vale? recuerda que cuando lo tuviéramos que conectar bueno aquí me lo dice ves que ves que me dice ves aquí este cuadrito mete el jumper ahí un momentín déjame ver la gráfica o sea la gráfica es lo de fuera digamos son las la parte exterior sí la parte exterior y lo de dentro es donde metemos los jumper ¿verdad? entonces aquí dentro de hecho este jumper lo tiene ya puesto este me lo tiene marcado que lo tengo que poner ¿vale? ¿vale? entonces nada sería copiar y pegar el código pues nada o sea vamos a hacerlo control c me voy al id control v se lo subo compilando lo ha terminado de hacer ¿vale? entonces ahora mismo tendríamos un dimmer ¿no Marta? vamos a comprobarlo si quieres entonces si quieres pues nada si por ejemplo me meto en el no sé lo podemos probar con el FIBARO que a lo mejor es más rápido 11.202 si miramos en mi router va a resultar que el ordenador donde tengo yo montado lo del ZWave es la 11.141 entonces en teoría si pongo aquí 192 168 11 141 2 puntos ¿os acordáis cuál era el puerto? 80-83 80-83 y me dejara entrar pues podríamos entrar pero no me deja vale vale guay después no me deja será que me está bloqueando el antivirus o algo o el firewall seguramente un momento bueno pues nada grandes problemas grandes soluciones veis aquí mi otro ordenador con Windows bueno pues aquí tengo el acceso en el localhost al puerto 8083 probablemente desde el Mac no puedo entrar porque porque me lo está aquí tirando el firewall de Windows no sé si me ayudáis a quitarlo a lo mejor puedo quitarlo esto como lo quito y ahí en el firewall vuelve a entrar ahí en firewall red de dominio configuración avanzada configuración avanzada ya va a ajustar también 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 ¿aquí este? sí ahí lo que entramos venga ya es una regla de entrada al puerto 80-83 eso me supongo que lo sepas ahí abajo te salió regla de entrada puerto regla de entrada puerto no me supongo que vaya por TFP ¿no? ya está ya tienes la permitida por ese puerto a ver ahora si puede ahí va ahora si lo está pensando mucho bueno es que el ordenador piensa mucho bueno entonces para lo del enides esto no sale de pantalla completa bueno lo puedo parar aquí y finalizar si lo mato por este lado bueno pues ahora estoy conectado desde el mac por el puerto 8083 al windows pongo login admin password aquí puse una password bueno bueno pues este es el el servidor Z-Wave que me he descargado y que he instalado aquí nada tengo que cambiarlo porque aquí tenemos que ir al modo experto creo que pues de aquí seguir adelante bueno pues este controlador tiene un modo experto que me gusta mucho que sirve para aprender un montón de cosas del Z-Wave pero no lo vamos a usar hoy así que nada lo que voy a hacer aquí es en control creo que es y por aquí control el factor y default creo que es esto factor y default vale entonces si todo va bien aquí en network controller info bueno parece que estamos bien aquí me dice que tengo porque lo tenía metido de secundario tengo un node ID 1 y un home ID 1 y está bien así que creo que con esto nos arreglamos por hoy vale el USB este le venden con licencia y sin licencia vale entonces yo aquí tengo que meterle una licencia de prueba y aquí se hace la licencia y creo que tengo una licencia de prueba hasta tres dispositivos veis que pone aquí el límite límite 3 así que bueno pues algo podremos hacer entonces vuelvo al punto donde estábamos vamos a ver si recordáis si recordáis aquí aquí Marta me había dicho que en el en el controlador habíamos hecho un código muy simple donde le habíamos puesto aunque era un multilevel switch en el PW3 y este es el código que no sé ¿Ves cómo está bien el código? le está diciendo que es un multilevel en el PW3 sí multilevel switch en el pin 15S vale y los 25 vale vamos a ver aquí esto que es lo que cree que es entonces si me vengo a dispositivos dispositivos Z-Wave añadir uno nuevo añadir uno nuevo identificar automáticamente excluir dispositivo listo para excluir pla 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 excluyete a ver si quiere excluir está ahí haciendo algo ahora excluido y ahora le digo que incluya pues venga incluyete listo para incluir pulso el botón pla 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 ahí está haciendo cosas lo ha incluido y ahora le hace la entrevista a ver si va rápido bueno pues aquí vemos que ya ha terminado la inclusión y me sale esta pantalla donde puedo asignarlo a una habitación voy a añadir una habitación nueva la voy a llamar por ejemplo Timmer y en esta habitación voy a poner esto que nos acaba de incluir y como había dicho Marta era un dimmer en el PW3 y aquí nos sale esto entonces pues ahora le vamos a guardar y vemos como efectivamente en la habitación llamada dimmer pues tenemos aquí un dimmer que vamos a poder regular al valor que nosotros queramos 79% 13% 12% o podemos encender y apagar bueno pues aquí conectado a la salida PW3 una tira de led blanco y como veis esto funciona muy bien puedo regularla perfectamente y puedo encender y apagar desde el controlador domótico a toda velocidad bueno y entonces por el mismo precio pues podemos repetir todo el procedimiento por ejemplo si tengo el Z1 Shield aquí y le puedo configurar por ejemplo por ejemplo por ejemplo con 4 dimmers 1, 2, 3 y 4 le puedo configurar por ejemplo 4 salidas digitales y le puedo configurar por ejemplo 3 ondas de temperatura 1, 2 y 3 bueno pues aquí abajo me daría cada uno de los equipos como se configurarían y como se conectarían vale bueno pues vamos a vamos a verlo aquí RSA y B ah bueno esto sí RSA hay que configurarlo bueno entonces pues simplemente sería venir aquí vemos el código copia el código ctrl c voy a desconectar de la corriente la placa y la voy a conectar al puerto USB para que lo veáis aquí en el ID simplemente lo alimento por el puerto USB Lo conecto al ordenador. Aquí en el configurador, 1, 2, 3, 4 dimmer, 1, 2, 3 switch y 3 sondas de temperatura. Hemos recogido el código y aquí hemos pegado el código en el ID. Lo tenemos aquí. Hemos dicho que tenemos una placa Z1 y que lo tenemos conectado a este puerto. Lo primero es subir la configuración. Me pide grabarla. La grabamos. Error compilando. Lo acaba de subir. Entonces, por el mismo precio podemos hacer lo mismo. Venimos al controlador domótico. Dispositivos. Añadir uno nuevo. Lo primero es ponerlo en modo exclusión. Aquí os lo voy a enseñar. Aquí tengo el puerto USB que está conectado al servidor. Cuando le pongo en exclusión, se pone a parpadear. Entonces, ahora se pone a parpadear. En la placa Z1 hago clic, 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 triple clic y ya lo excluyo. Ahora lo podemos poner en modo inclusión. Ahora hace el procedimiento de inclusión, que es lo que se llama la entrevista, donde le pregunta ¿y tú qué haces? Aquí le va a decir, pues tengo tres dimmers, pues tengo tres switches y tengo las sondas de temperatura. Y en teoría nos deberían de aparecer todas esas cosas. Vamos a esperar a que termine la entrevista. Ahí va avanzando. Vale, ahí terminó la entrevista. Ya le dijo todo lo que tiene y veremos a ver qué nos aparece. ¿Veis? Pues efectivamente, según la programación, aparece 1, 2, 3, 4 dimmers. Recuerdo aquí, habíamos dicho 1, 2, 3, 4 dimmers, 1, 2, 3 switch, tres sondas de temperatura. Vamos a ver qué ha aparecido. 1, 2, 3, switch, cuatro. Bueno, aparece el máster, aparece 1, 2, 3, switch y sondas de temperatura 1, 2 y 3. ¿Vale? Es todo esto. Lo puedo asignar de nuevo a la habitación dimmer y le doy a guardar. Y bueno, pues ahí lo tendríamos. Si miro el edificio y miro la habitación dimmer, nos aparecen todos estos objetos que he definido en el Z1. Bueno, en concreto, pues si recordáis, en el 3 tenía la tira de LEDs conectada. Pues seguramente sea este. No sé cuál es. A ver. ¿Cuál es el que enciende la tira de LEDs? Tic, tac, tic, tac. Nada un poco. Dimer, dimmer, dimmer. Dimer, a ver, este. Este, este, o este. Dimer, dimmer, dimmer, dimmer. Bueno, estos. Estos son switches. Switch, 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 switch. Este es el dimmer maestro y estos son los otros dimmers. Bueno, pues que me darían la regulación de la tira de LED blanca. Pero para que funcione, claro. No está funcionando porque lo tengo conectado al ordenador y tengo que conectarlo a través de la fuente de alimentación. Los desconecto del ordenador un momento. Ahí. Conecto la fuente de alimentación. Ahí está. Entonces, ahora sí que debería de ser el que me tiene que encender la luz. Bueno, pues aquí lo veis que este es el que está conectado a la salida Pw3 y sigue funcionando perfectamente bien. Bueno, la temperatura no dice nada porque no le conecté las ondas de temperatura, pero bueno, las podría haber conectado perfectamente igual siguiendo el esquema. Si en el 11 tengo el 1Wire, aquí me dice en el 11, pues las ondas de temperatura las tendría que haber conectado así. Las habría alimentado aquí con 3 voltios y el negativo y por otro lado, pues haberlas conectado aquí a la salida correspondiente. Si hagamos alguna otra configuración, pues podemos cargarla. A ver, ¿quién quiere decirme qué configuración pongo? ¿Algún voluntario? Hola, persianas. A ver, ¿veis mi pantalla ahora? Sí. Sí. Vale, pues a ver, por ejemplo, ¿qué configuración querríais? Chema, ¿de qué has hablado? Para persianas no puedo. Tienes que decirme aquí si quieres que utilices salidas analógicas o digitales de todas estas. ¿Para abrir una puerta? Para abrir una puerta, sí, tipo cerradura. Por ejemplo, un door lock. Así. Sí. Que si vemos aquí cómo hace, sería este más o menos el esquema, ¿vale? En la entrada de uno tendría el pulsador y en la salida PW tendría el door lock. Venga, ¿qué más queréis que ponga? A ver, vamos a hacer primero un ejemplo más sencillo para que lo veáis. Imaginaros, por ejemplo, que voy a hacer aquí en el PW4 un switch, pero no, el PWM. Voy a hacer un dimmer, dos dimmer, tres dimmer, cuatro dimmer. ¿Veis? PW4, PW3, PW2, PW2. Cuatro dimmers. ¿Lo veis? ¿Hola? Sí, sí. Vale, y voy a hacer cuatro salidas digitales, digital output, ¿vale? Tipo switch, una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Entonces, este módulo, ¿veis? Ya me marca aquí que tengo que configurar algún jumper especial aquí debajo para que funcionara bien. ¿Vale? Lo veis aquí y aquí me, bueno, pues me dice cuáles son las salidas que tengo que configurar. A ver, he hecho algo raro. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, esta no la voy a utilizar. Ah, no, quería un digital output. Así, vale, perfecto. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, pues aquí tendría cuatro salidas digitales, ¿vale? Entonces, simplemente, ¿veis? Tengo aquí el código y vamos a ver si realmente cuando lo meto en el fíbaro me salen tres dimmers y cuatro on-off. Hago control-C y me tendrían que salir estos tres dimmers y estas cuatro digital output on-off. Vamos a ver si es verdad. Entonces, cojo el código, lo pego aquí en el ID, lo compilo. Y lo subo. Vale, me dice que ya lo ha subido del todo. Entonces, vamos a intentar incluirlo de nuevo en el fíbaro, ¿vale? Entonces, nada, aquí, ¿lo veis el fíbaro ahora? Vale, dispositivos, añadir o quitar. Vale, lo excluyo de antes, como os dije ayer, cuando cambia la programación hay que excluirlo y volverlo a excluir. Cojo en modo exclusión, no sé si lo veis en la cámara, tengo que pulsar el botoncillo tres veces. Uno, dos, tres. Ahí lo pulso tres veces y lo excluye. Pongo en modo inclusión, de nuevo pulso el botoncillo uno, dos, tres veces y lo incluyo, ¿vale? Entonces, bueno, pues según la configuración que he hecho, tendrían que salirme por lo menos tres dimmers y tres on-off, ¿vale? En vez de hacerlo con módulos individuales, pues lo podría hacer con este módulo. Ahí lo está terminando de incluir. Ahí lo está terminando de incluir. Bueno, ahí lo incluyo. ¿Veis? Parece que sí que está saliendo todo. Salen la luz maestra, las luces on-off y las luces dimerizadas. Lo podemos ver. Le doy OK. Como efectivamente la configuración. Pues han salido una, dos, tres, cuatro. Salen cinco luces on-off porque la cero es como la maestra que cubre todas. Serían estas cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro dimmers. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro dimmers. Vale. Pues, a ver, yo había puesto aquí cuántos dimmers. Había puesto uno, dos, tres, cuatro. Sí. Perfecto. ¿Vale? Y veis, salen como dimmers. ¿Ok? Entonces, pues esto es un poco lo que os quería enseñar. La potencia que tiene esta placa. Por ejemplo, si cambio la configuración y aquí en vez de esto, por ejemplo, bueno, pues aquí voy a poner no connected, no connected. Pero, por ejemplo, aquí le digo que quiero una sonda de temperatura y humedad del tipo DH11. Las mismas que utilizamos en Arduino. Temperatura y humedad. Y aquí le digo que quiero sondas de temperatura y que quiero, por ejemplo, tres sondas de temperatura de estas de S18B20. De estas de OneWide. Bueno, le digo, por ejemplo, cuatro. Pues veis que potencia podría tener uno, dos, tres, cuatro dimmers. Podría tener, por ejemplo, por aquí podría definir dos salidas digitales. Y podría tener aquí la sonda de humedad y temperatura y aquí los sensores estos. Entonces, pues nada, sería coger el código de nuevo. Lo copio, lo pego y lo cargo en el fíbaro. Y me debería de aparecer, pues, las sondas de temperatura, la sonda de humedad y temperatura, los dimmers y todo lo demás. Control-C, copiar. Control-V, pegar. Lo subo a la placa. Está compilando. Vale, pues ya ha subido este código. Entonces, de nuevo, si me voy al fíbaro Home Center y me voy a dispositivos. Agregar o quitar dispositivo. Borro el dispositivo. De nuevo, cojo la placa y aquí pulso el botón. Tac, tac, tac. Y ahí lo excluí. Dispositivo a agregar. Tac, tac, tac. Y ahí lo agrega. Y a ver qué nos aparece. Y ahí lo agrega. Está terminando de configurarlo. Bueno. Un poco más. Estaba muy lento, Chevy. Bueno, un poquito de paciencia. ahí terminó si quiero verlo un momento entonces bueno pues si voy a dispositivos aquí vais a ver cómo efectivamente pues me aparece las cosas que he configurado la sonda de humedad y temperatura las ondas de temperatura y los dimmers e incluso me aparece un detector de movimiento porque la configuración aquí le puse que tenía un detector de movimiento aquí un general por post textos lo ha detectado como detector de movimiento en fin bueno pues eso es lo que os quería enseñar la potencia que tiene este aparato de tener un montón de dispositivos zeta wave que bueno el principio sale caro el z1 y sale cara a la caja pero luego pues las posibilidades que tiene son enormes si queréis como última como última demo en vez de configurar con el sí bueno he visto que aquí hay un ejemplo en file a ejemplos de z1 y hay un ejemplo que es un simple dimmer un dimmer simple aquí está el código que dimeriza el led blanco voy a voy a subir este código y vamos a incluirlo en el en el fíbaro y vais a ver cómo soy capaz de dimerizar el led blanco que hay aquí dentro que es una forma sencilla de ver que esto pues también funciona pues en esta configuración sólo tendría un utilizaría sólo un canal recuerdo que puede utilizar hasta 10 canales bastante potente esto vale ya lo ha subido entonces fíbaro pues esto tengo que como siempre digo cada vez que cambió la configuración tengo que excluir e incluir es por repito ayer esto no lo podía hacer pero tuve un problema con el bloqueado ahí lo excluyó ahí tac 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 lo ha eliminado y entonces ahora simplemente lo agrego otra vez pulso el botoncito tac 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 y ahí lo incluye vamos a ver si podemos ver qué es lo que le pasa al dimmer blanco cuando termine la inclusión bueno pues ahí terminó y no es aquí pero veis ahí voy a dispositivos mejor pues parece que sí que tenemos un dimmer si le doy a on se enciende el led blanco si le doy a off se apaga el led blanco lo veis incluso puedo regular la el señal de led blanco en sí le pongo ahí luce un poco ahí luce más ahí luce del todo parece que sí que se ve bien ahí le vamos a poner que luzca poquito vale funciona bueno Pues bueno esto es lo que os quería enseñar